He señalado que hay un grupo del país que no les juega limpio a la economía. ¿Por qué si la Asamblea Nacional tiene claro estos señalamientos, no se precisa quiénes son estos venezolanos que incurren en estafa al Estado y los señalan puntualmente? Bueno, eso es importante, ¿no? Ya nosotros hemos hecho varias observaciones, hemos hecho varias denuncias en relación a este punto. Ahí tiene que jugar un papel importante lo que son el sistema de justicia venezolano y actuar con prontitud. Y nosotros yo creo que como gobierno y como parlamento revolucionario ya tenemos que pasar a la etapa de las denuncias concretas para que el pueblo de Venezuela sepa quiénes son esos personajes, esos listados de Cadive, hay que sacarlo a la luz pública para que se refleje, para que la gente se dé cuenta quiénes son, hasta que raspó la tarjetica y no viajó. Tenemos que saber todo para que de una vez por todas se sincere esta problemática que hemos vivido nosotros los venezolanos y decir quiénes son los empresarios también. Que nosotros lo tenemos identificado, algunas comisiones y el gobierno nacional. No es para desacreditar, porque aquí todo el mundo empieza después a defender y empieza con una banderita por ahí con mi empresario corrupto no te meta, con mis dólares no te meta, esa serie de cosas. ¿Cuándo más bien debemos salir en defensa del país? Entonces ahí uno ve después al presidente Fede Cámara que en vez de denunciar esa vagabundería que se le ha dado la oportunidad para que denuncie a esos empresarios que se han llevado los dólares venezolanos y han traído otras cosas o no han traído nada, bueno, no lo denuncia lo que sale.